qué tal amigos yo soy javier mota los saludo y aquí desde miami aquí con un vídeo que tenía atrasado este es el audi rs3 la versión súper deportiva de este sedán compacto de audi que es un punto de entrada a los autos de altísimo desempeño de este modelo lo manejamos el año pasado en spring mountain raceway así que no vamos a hacer un review completo porque realmente aquí en miami no hay condiciones para hacerle justicia a este vehículo simplemente recordar que este auto tiene un motor cinco cilindros en línea 2.5 litros obviamente turbo cargado una transmisión automática de siete cambios con el sistema auto shift y controles manuales con overdrive por supuesto también el sistema audi 4 all wheel drive que le da una experiencia de manejo no solamente más segura sino también más precisa a la hora de manejar en pista y con este tren motor produce 401 caballos de fuerza que es casi el doble de la versión regular del audi a3 369 libras de torsión por pie lineal y una aceleración de 0 a 60 millas por hora en 3.6 segundos un auto realmente espectacular sobre todo en este color amarillo y aquí en miami solamente tuvimos una muy breve oportunidad de pisar el acelerador a fondo en la carretera así que los dejo aquí con la experiencia que tuve el año pasado en el spring mountain raceway allá en las afueras de las vegas así que me despido por ahora disfruten este vídeo bueno aquí estamos con la puesta del sol en el desierto y ahora vamos a hacer una prueba de drifting algo que nunca había hecho en un evento como este audi ha preparado aquí esta pista de autocross que tiene la forma o la silueta de las letras artes hay pilotos profesionales que van a hacer la demostración y después con algo de instrucciones nos van a permitir manejarla nosotros ahora ya ah 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 I think I'll go bad wrong. I mean, you can see I'm not really hammering at the wheel really hard. It's nice and smooth inputs. It's, you know, it's, it's, you just go straight to the top. When you get to the, just to the left of those four cones, turn the wheel 90 All the way 90 degrees and just hit the throttle as hard as you can. So heavier, for this first one, the lights are going to remain red. Just remember to be slow over the cable ramp at the bottom there. If you just pull the paddle one time, that'll get you into manual. Yep, there you go. Go whenever you're ready on this first one. Come back and then we'll reset type one number two. Wow. Well, here's the first drifting experience. For an Audi. Wasn't that bad? Perfect. No cones down. No complaints here. So this time the lights are going to be your cue. Okay. So they go red, orange, green. But don't go until they go white, because that's how we're recording. Okay. Perfect. So thank you two more. Let's go. Okay. Let's go. Let's go today. Matott- enforced car 혁 inclusive bubble ед monthly room on this fence. Oh man, Pharoah. ¡Gracias!